Bueno, pues sí, estoy destrozada, estoy muerta en vida y no solamente hemos luchado por mi hija y por su esposo, sino que siempre nos hemos pronunciado por todas aquellas madres a las que les han matado un hijo o una hija, alguna persona alcoholizada. Son las palabras de la madre de María Fernanda Peña, una mujer que no cesará en su exigencia de justicia. A tres años de su muerte, la señora Marta y su hermana Claudia están a la espera de la resolución del amparo que interpusieron para lograr que se aumente la pena del jugador de fútbol Joao Malek, que provocó la muerte de María Fernanda a fin de que regrese a la cárcel. Obviamente esto no fue un accidente. El señor sabía que no estaba en condiciones de manejar y por su propia voluntad decidió tomar su auto en esas condiciones. Estamos hablando de que realizamos cuatro peritajes que no se habían realizado nunca en nuestro país y cuatro peritajes que contundentemente acreditaron esas dos agravantes. Ellas desean marcar un precedente en Jalisco por el impacto que les arrebató la vida cuando el futbolista conducía a alta velocidad y bajo los influjos del alcohol. Su intención es que la justicia se haga por otras personas que también han muerto en las mismas circunstancias. Y decirle a mi hija, donde quiera que esté en el cielo, que la amo con toda mi alma y con todo mi corazón y que voy a seguir de pie hasta lograr hacer justicia por ella. Que nadie tenga que sufrir este indescriptible dolor, que a nadie le tengan que matar a ninguna persona. Y es así como mandan un mensaje de agradecimiento a quienes les han expresado su solidaridad y empatía con ellas y se han sumado a la exigencia de justicia. ¡Gracias!